La mezcla de poesía e ilustración distingue a Alexa, una característica atractiva y que además evidencia la colaboración y el trabajo en equipo. Alexa es todo un reto, es una niña intranquila, juguetona, llena de alegría, llena de vida, y así se ven estos textos, unos textos que tienen una dinámica para que el niño juegue, interactúe, y que tiene un gran aporte, a mi modo de ver, que es precisamente las ilustraciones. Luego de una presentación exitosa en la Feria Internacional del Libro de La Habana, no quedan dudas de que este título está listo para abrir sus páginas a los más pequeños y a toda la familia de la Perla del Sur. Y hay muchas Alexa con las que el niño puede jugar, con las que puede interactuar. Es un libro para colorear, además de para disfrutar de los textos, textos que tienen que ver con la familia, como decíamos ahorita, con el entorno, con los temas medioambientales, porque es un canto a la vida, a la naturaleza, al amor, al amor en grande, al amor a la vida. Y creo que para mí es un gran regalo, porque más que yo escribir el libro con total humildad, lo que he tenido es un gran aprendizaje. Toca temáticas, vistas desde el punto de vista de los niños, bastante serias, digamos, de la sociedad actual, y realmente te deja el sabor de que todo puede ser mejor si se mira con la mirada correcta. Entonces, no solo es un libro para niños y adolescentes, sino que es un libro extraordinario también para los adultos. De esta forma, la Feria del Libro en Cienfuegos se consolida como la mayor fiesta de las letras y como un espacio para todos. Alien Armas Enríquez, Notisur.